Mary Jane Watson ha regresado a la tienda de Fortnite y de hecho de una manera bastante especial y es que junto con el set del Daily Bugle o el Clarín ha aparecido en la tienda. Yo originalmente no la había comprado nunca y siempre he tenido la tentación de conseguirlo, no sé, voy a negar. Seria, seriamente la quería hace muchísimo tiempo. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Esta es la cosa. Si ustedes ya tenían a Mary Jane de previo, díganse, van a tener a Mary Jane y obviamente la guitarra mochila slash el pico. Esto les va a reducir a ustedes grandemente el costo. De hecho, 54% les va a reducir el costo del Clarín y les va a costar solamente 1,300 aproximadamente. Esto lo que les va a incluir es el diario El Clarín, dígase el edificio completo y un montón de construcciones. De hecho, el diario como tal les da 124 piezas diferentes, techos, diferentes trocitos de techo, de suelo, de pared, de detalles, de bordes, de un montón de cosas diferentes. Además de eso, también les agrega 50 decoraciones diferentes, que son las que están viendo por acá. Son un montón de cosas, iluminación, estilos de oficina, un montón de cosas. Sinceramente, es un muy buen set. Si ustedes ya tienen a Mary Jane, consideren conseguirlo porque la verdad es que a mí me parece que está bastante bien. Obviamente, si les interesa que juegan Lego, si no, igual está Mary Jane en solitario, si la quieren conseguir nada más y no hay ningún problema, 1,500 pavos. Así que bueno, código 8bitzr, si desean apoyar el canal de esa manera. Además, también tomen en cuenta, ya hice un review de todas estas cosas porque yo tengo a Arma X también y esto me salió solamente en 600, que son 34 piezas diferentes. 31, perdón, piezas diferentes que agrega esto, decoraciones diferentes que agrega estas tres cosas. Y además, también tenía yo a Spider-Man 0, por lo que me salió más barato el vecindario amistoso, que este creo que tal vez es el que más me gusta de los tres. Por lo menos por las cosas que le da uno, porque son más versátiles, me parece. Igualmente, 124 piezas diferentes y 54 decoraciones diferentes. Igualmente, si ustedes tienen a Spider-Man 0 de previo o lo consiguieron gratis con el cómic en su momento, esto les va a dar un descuento bastante grande aquí también. El descuento más grande sería el de Arma X, que sería 76%, el de Mary Jane es 54% y el de aquí arriba, este último, el del vecindario, sería 57% si ustedes ya tenían las respectivas skins. Pero bueno, hoy nos dedicamos a Mary Jane, porque ya vimos todo lo de LEGO. Así que, veamos los combos. Y ojo, que si bien sé que esta no es una nueva skin, es una skin como les dije, hace muchísimo tiempo tenía ganas de conseguir, así que vamos a verla en detalle. Me gusta o no me gusta qué pienso al final, ya que al fin la he conseguido. A ver, el estilo visual de ella y el estilo como tal de ella, como personaje, como persona, siempre me gustó bastante. En términos de la ropa que lleva, en términos del look que tiene en general, me agrada. Además que es pelirroja y no voy a decir más. Fuera de eso, tengo que decir que la mochila que le eligieron creo que es un gran, gran, gran acierto. Esa es la cosa. ¿Escuchen? Exacto. Y además, escuchen. Sí, va sonando constantemente la guitarra de una manera que es notoria, pero no creo, no siento yo que sea molesto, porque sí puedo ver que si sonara demasiado sería como bueno, bueno, amigo. Aquí no se nota tanto, de hecho, pongámoslo a oscuro para ver si nos lo notan ustedes un poco más, porque sí que tiene como ondas de sonido cuando pega. Vean, ahí se ven bastante bien las ondas de sonido cuando estaba golpeando y tiene una estela que deja como una telaraña rojo con negro. No sé si se dan cuenta. Es un poquito un detalle de telaraña que deja en el aire la estela de la guitarra. Gran, gran, gran guitarra. Es más, hay mucha gente que ha conseguido este skin meramente por el hecho de conseguir la guitarra mochila slash pico. Vaya que sé que sí. Y si es que en algún futuro termina sucediendo lo que se está rumorando de que haya las guitarras de Fortnite Festival se conviertan también en picos. Eso va a ser enorme para la economía de los picos guitarra. Dios mío. Pero bueno, le puse el papel viuda, telaraña de la viuda. Sí, telaraña de la viuda es como se llama. Tiene un color rojo similar a lo que ella nos ofrece. Además que nos da un poco del color negro, que igual ella tiene el color negro en la camiseta. Y obviamente, pues la telaraña, la temática de araña. Esto no tiene que ver nada con Spider-Man. Ojo que les quede claro, pero creo que ese papel está bastante sólido para darle un poquito una mezcla de color sin salirnos de lo que ya ella nos está proponiendo. Así que eso me gustó bastante. De Estela me fui por algo muy normalito, que es el típico lazos para cremallera. Es normalín, no esperaba ponerle nada muy visible, muy vistoso. Y de a la delta le puse el longboard, en este caso de color rojo. Obviamente, por irnos por una cosa más como normal, que sería su estilo. No estamos yéndonos por ponerle cosas de poderes ni nada. Así de hecho, creo que eso se ve súper genial. Eso se ve muy cool. Eso se ve muy, muy cool. Ya aquí me ganaron fuertemente. Está muy bien. Váyase, súper cool. Esta a la delta ya ha ganado fuertes puntos. Vamos a probar las demás cosas porque sí que puse un montón de cosas diferentes en combos. Para probar cosas distintas. A ver, Mary Jane, si bien es cierto, es muy cool. Es un humano, una persona común y corriente. O normal vaya sin poderes. Por lo menos, la Mary Jane regular. Así que, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Pues bueno, hay un montón de referencias de Spider-Man que están por acá. Que obviamente iban a estar. De hecho, particularmente me gustó mucho la mochila de MJ. De No Way Home. Creo que se le ve súper cool. Porque de nuevo, el look normal. Aunque el pequeño detalle del pin este de Spider-Man abajo está bastante bien. Bien, esto me parece que hace un trabajo parecido. Pero es un poco demasiado. Pensaría yo. Y las demás cosas son de referencias adicionales que uno podría agregar. Pero no sé si me parezcan tan buenas. Nada más las quería poner porque obviamente iban a preguntar por ellas. Así que tenían que estar ahí. Mochilas normales de este estilo. O algo como esto, por ejemplo. Pueden verse muy bien. La de Valenciaga también es bastante sólida. Que es solo full color negro. Armas. Ella sí que ha hecho armas en algunas circunstancias para defenderse. Así que uno podría irse por algo como esto. Más porque aquí tenemos el rojo y el azul de pronto. ¿Saben? Como para mezclar un poco colores. Hay cosas buenas que uno puede hacer ahí mezcladas de color. Pero hay una cosa específica. Que no les he mostrado. Que una vez. Esta creo que me la regaló un sub de hecho. Y es Morral Tactical. Creo que fue el otro tosado. Y le hice aquí una mezcla. Puse color rojo oscuro como principal. Que son los detallitos esos que están ahí. Bueno, los que están viendo rojo más oscuro. Y luego puse este otro color que es rojo brillante. Que es muy parecido al pantalón que ella tiene. Y el otro es muy parecido al cabello. Creo que suena como un puente perfecto en sí. En el personaje. Así que me pareció bien. Y obviamente para quien se pregunte. ¿Y cómo pusiste ese icono de Spider-Man? Pues bueno. Eso lo dieron en la respectiva temporada. De cuando salió Spider-Man. En el capítulo 3 temporada 1. Así que simplemente elegí uno que se viera bien. Hay varias otras cosas que ustedes pueden poner. Y que se vean bien. Luego de picos. Puse todas las cosas normales. Que se les puede ocurrir. Paraguas. Bates. Señal de alto. La guitarra esa. Hay otra guitarra por aquí abajo también. Hay otras cosas. Aquí hay otro bate. Cosas de Spider-Man. Puse muchos, muchos bates diferentes. Ya que ella sí que ha utilizado bates en algún punto. Vengan a comer. Pero como que hubiera agarrado esto. De medio de la escena. Y llega y le pega. O llega y le arranca la cola al enemigo. Entienden la idea. De cuchillos. Intenté ponerle algunos. Pero no me pareció que se vieran bien. Pero este. Como es súper pequeñito. Creo que puede ser más como una cosa. Que ella lleva consigo. Para defensa. Y me parece que se luce mejor. Personalmente. Pero bates. Puedo ver que algo como esto. El bate de Steve. Puede verse bastante bien. Así que vamos a irnos por este lado. Igualmente. El de Harley. Puede ser cool. Creo que este sí que tiene la animación de bate. Así que voy a preferir ver eso. Pero igual puede estar bien el otro. De alas delta. De nuevo. Por misma situación. De elegir cosas un poco más. Como normales. Lo que tendría sentido con ella. El paracaídos recuperado. Vector V Trigger. Esto. Pensé. De pronto le prestaron al Jetpack. Delizador de lende verde. Obvio. Nada. Infiltración de primer ataque. Nada mal. Paracaídos de telaraña. El volador con rayos. De hecho. Creo que está bastante cool también. La otra patineta. La de pase de batalla. El hidroavión nuevo de Zully. Que no está mal. Y obviamente. El paraguas poderoso de Marvel. Que de hecho. Creo que está bastante cool. En este caso. ¿Qué le hemos puesto hasta ahora? Es como un set muy normal. Creo que la patineta se va a dar mejor también con ella. Aquí. Pero pongámosle este otro. Solo por poner una cosa distinta. Y en papeles. A ver. Hay varias cosas que podríamos probar distintas. Pero particularmente. Por colores. De hecho. Había considerado irme por ese otro. Pero no. Vamos a bajar. Y este. Es el de corazones. Que está por acá. Que se llama. Deseo del corazón. Es como se llama. Vamos a ver si es muy rojo. Porque es posible que sea así. Y. Oh. Sí que tiene la animación de bate. Oh. La animación de bate se le ve muy cool. La animación de bate está muy bien con ella. Sí. Sí. Eso. Me imaginé que iba a ser así. Pero viéndolo en acción. Sí que sí. Oh. Esto no está mal. El color no está nada mal. Es muy cercano al cabello. Pero me gusta mucho en teoría y en idea. Y de hecho aquí le queda muy bien. Y a ella le queda muy bien. Pero me ha costado mezclarla con otras skins. Pero aquí. Al fin logré una combinación que me gusta. De hecho se ve muy bien. Y tener el simbolito de Spider-Man. Pues bueno. Es un plus bastante sólido. No cambiamos la estela. Pero a ver. Podríamos poner la de telaraños o cosas por el estilo. Si quise una referencia obviamente. Y nos tiramos para acá. Y. Oh. Tampoco está nada mal. Tampoco está nada mal. Vaya. Es muy versátil lo que se le puede poner a ella. Sí quiero. Sí creo que la patineta esta. El Longboard que le pusimos es la mejor opción. Viéndolo. Viéndolo. Comparando y demás. Probamos un set de cosas diferentes adicionales. Solo por tener un pequeño extra. Como hacemos siempre. Así que probemos algo diferente. Del todo. Pongamos la mochila esta. Que dijimos que nos gustaba. Así que probemos esa otra. De esto. Me gustaría probar el cuchillo pequeñito. A ver qué tal se ve al final. Después de lo que les mencioné. Y yo creo que tenemos que volver al Longboard. Porque creo que es el mejor. Tal vez podremos probarlo en un color distinto de pronto. O es que el rojo está bastante bien rosado. Creo que es demasiado rosado. Blanco tal vez. Hacia lo neutro. Probámoslo en blanco. Solo por tener un look de algo diferente. Y para quien tenga la duda. Pongámoslas de Spiderman. Como que la estuvieran intentando rescatar. Y dejamos este papel. Este papel estuvo bien. Vamos a mirar. Así que tenemos. Oh el cuchillito chiquito está bien. Cuchillito chiquito está bien. No me fascina. Obviamente se está animado. Así que es debatible. Cual cuchillito se vea mejor. Y creo yo que igual se ven mejor las otras cosas. Si les digo yo. Pero no parece que cuchillito pequeño se vea necesariamente mal. Y ponemos aquí longboard de color blanco. Sí, sí, sí. El longboard es un súper acierto. Súper acierto. En fin gente. Es lo que tengo que decir. Y mostrar por ahora. Que les ha parecido a ustedes. Mary Jane la han conseguido. Ya la tenían de antes. Y además. Pongan abajo en los comentarios. ¿Aprovecharon para agarrar algunas de las ofertas de los sets de lego más skins? Vamos a los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Código 8. Y nos vemos la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.